En inmediato abre las compuertas y están en carrera Lady Marlena trata de irse los primeros 100 metros, domina por cabeza Reina Catalina, ahora afuera la está igualando en el poste de los 900 Reina Catalina, pasa por medio cuerpo al frente Lady Marlena, adentro Veros Dream también en esa pelea para el segundo vale En el poste de los 600 sigue la batalla Reina Catalina, el pescueso en la delantera Veros Dream para el segundo a un cuerpo Lady Marlena al tercero a uno, en el cuarto adelanta la parte de afuera Never Enuv de Oro, entran ya en la recta final Reina Catalina, sigue dominando por cuerpo y medio para el segundo Lady Marlena a dos cuerpos, en el tercero Never Enuv de Oro, aquí en los 100 metros finales Reina Catalina, medio cuerpo al frente Lady Marlena, ataca afuera, se defiende Reina Catalina, están llegando a la meta tremendo El final entre Reina Catalina y Lady Marlena la ganadora de la tercera Reina Catalina y Lady Marlena la ganadora de la tercera